Cuando quepa una sonrisa en esta canción Será posible librar al menos un corazón Viene desde el fondo un misterio en la voz Va limpiando huellas del dolor Con el tiempo de los hijos Que vendrán, le daremos el abrazo a este ardor Solo andaremos vivos siéndoles la sed Una mano nueva por vencer A vencer Hay algo por sanar El campo hay que sembrar de pueblo En el alma crecerá insurgencia del jamás En esta oscuridad hay que desalambrar En esta oscuridad hay que desalambrar Si es que vuelvo Haré con el tiempo el amor Una estrella que navegue junto a vos Una vida entera que no calme al poeta Una prisa nueva para dar Cuando vienen a traernos confusión Más aprieto el pulso por cantar Arboles que inventen en tus ojos la paz Un amor de inventos por cambiar Por cambiar Hay algo por sanar En el alma crecerá insurgencia del jamás En esta oscuridad hay que desalambrar Hay algo por sanar Hay que desalambrar Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Eire, eire, eire